estamos dentro del barco con los cuatro primeros concursantes vamos a ver cómo se llaman miguel luis patricia guapísima y jose bueno estos son los cuatro primeros concursantes de lo que hoy empieza de lo que hoy empieza que ellos se inauguran ellos cuatro quiero que me digan por favor que me digáis como de verdad como os ha dado por embarcar os en esta aventura yo era una jorofa de la vuelta al mundo en 80 días entonces la de willy fox la de tu tocayo la de mi tocayo la de mi tocayo entonces bueno tengo las mismas iniciales que silvia sports y patricia fernández y entonces cuando me enteré fui monitora de museo estaba trabajando en maldivas y me he venido para acá porque este es un sueño que quiero que quiero cumplir cumplirlo una pregunta habéis pedido vio de la mina chicos jose cuál es por favor su motivación para embarcarse nunca mejor dicho lo de embarcar muy bien yo cuando tenía tres años y medio me llevaste al camino de santiago yo de acuerdo de aquello no me acuerdo nada pero me quedo todo en el equipo de enturelo entonces años después de un grupo socialista y cuando me enteré de que me llegaba a esta oportunidad esta es la tuya y nada yo voy a hacer mi rutina un poco en barco y en tren y cuéntame qué haces aquí en esta locura bueno pues yo he seguido una señal yo soy profesor interino de un colegio de parla compañeros incorporados me quedé en paro y es el mismo día que estaba un poco triste de esto y yo dije pues tengo que seguirla en la vida seguir mis señales así que esta es mi motivación dar la vuelta al mundo hacer fotografías y hasta dónde crees que vas a llegar voy a ganarles o sea que me ha dado la vuelta miguel no estaba estaba no no a punto a punto ahí miguel basta dejar que te ganen por supuesto que no por lo que no no voy a ganar yo voy a ganar yo por además voy a combinarlo yo estoy rompiendo barreras además a ver explícanos cómo está rompiendo barreras ingeniero de telecomunicaciones llevaba trabajando muchos años ya en la universidad en un grupo de investigación y estaba un poco metido entonces he querido romper un poco todas las cadenas con las que me ataban la estabilidad y tal romper un poco y hacer una vuelta al mundo mezclando aventuras escalada deportes de rappel un poco lanzarme a la aventura y como muy deportista no por lo que veo entonces soy efectivamente combino muy bien además combino muchos deportes entonces quiero juntar eso mucha tecnología mucha ciencia con lo que es deportes de aventura es el momento de tomarnos un cat y shark o es un poquito pronto todavía nunca es tarde nunca siempre no y yo de toda la vida pues un poco un poco nos nos vamos chicos a tomar un cat y shark todos juntos venga vamos a por un cat y chicos